bienvenidos a un nuevo blog hoy es lunes 25 de enero y en un principio no tenía intención de abrir blog hoy porque tengo un montonazo de cosas que hacer como ya sabéis la semana pasada no pude hacer compra porque como os comentaba en el blog anterior tuve aquí a los pintores y bueno y se fueron el viernes ya súper tarde de aquí aprovechando para terminarme que por cierto no me han terminado le faltan algunas cosas que tienen que hacer ya cuando venga el carpintero a ponerme las puertas los marcos y todo eso así que hoy tengo que ir a hacer la compra porque sí que es cierto que de cara al fin de semana me tocó ir a comprar algunas cosillas algunas fueron de carnicería que me acerqué compré hamburguesas longanizas lomo adobado y algunas cosillas más y bueno lácteos fruta algo pues para salir del paso por lo menos el fin de semana pero es que tengo la nevera completamente vacía así que me voy a cargar me tengo que ir a la droguería para comprar suavizante y algunas cosas gel y todo eso que me hacen falta tengo que ir a drunia comprarme la crema de la cara porque no me quedan ni gotas terminé anoche la última y esta mañana me he puesto una que tiene ahí mi hija de estas para bueno pues para pieles juveniles pero es que no me quedaba ni gota así que eso tengo que grabar también la compra cuando venga y todo pero bueno yo os he abierto el blog y bueno sobre la marcha a lo largo del día iré grabando lo que pueda mi nene hoy lo dejó a comer en la guardería porque como llevo el día tan liado y tengo que grabar compra y todo y se me echa el tiempo encima enseguida y a la una lo tengo que recoger digo me va a ser imposible sé que me vais a preguntar un montón por este vestido que llevo hoy porque siempre lo hacéis y es de zara de hace ya por lo menos cuatro o cinco años y os quería comentar que es en su día yo me lo compré porque me gustó muchísimo unas rebajas este vestido valía creo que eran 79 con 95 casi 80 euros y me costó creo que fueron 7 99 era una xl pero me la arreglé me desmonté las mangas me desmonté la parte está de aquí la cremallera de la lleva aquí en un lado me lo desmonté entero era la época en la que yo disponía de tiempo para poder dedicar a este tipo de arreglos ahora a día de hoy pues me hago arreglos muy sencillos y no puedo yo andar desmontando prendas porque no tengo tiempo y si la desmontó y la tengo este vestido quien diría que en su día era una xl por nadie no lo diría nadie me parece una ganga me pareció súper bonito porque fijaos va todo bordado hasta la parte de abajo y eso en su día no lo puede dejar escapar voy a ponerme el abrigo me voy a ir solo al 10 menos cuarto tengo lo primero que voy a hacer es ir a la droguería comprar el gel suavizante las cosas que me hacen falta luego voy a ir a druni y luego otra cosa quería ir a mercador hacer la compra entera pero creo que me voy a pasar por al día a ver si porque últimamente aldi me gusta y ya sabéis que la leche nos encanta de allí entonces creo que voy a ir al día por la leche a por algunas cosillas que me gusten como los embutidos que ya me lo recomendasteis hace un montón de tiempo yo sí que es cierto que los he comprado una vez allí y salen súper bueno entonces quiero comprar por ejemplo jamón cocido que está al 96 por ciento de carne y algunas cosillas entonces lo que no me apañe de lidl pues ya me voy a ir de lidl de aldi lo que no me apañe de aldi pues ya me voy a mercadona y termino de hacerlo allí luego tengo que grabar cuando llegue desinfectar colocar bueno y menos mal que la comida como os digo la tengo hecha y el mocholillo lo tengo hoy en el cole que me viene bastante bien la verdad así que eso que os dejo y que nada que a lo largo de la mañana lo que os pueda grabar os lo grabo vale acabo de salir de lidl ahora mismo y me he encontrado con una suscriptora yo estaba bueno con el carro que llevaba bastantes cositas ya lo veréis en el vídeo de compra y he visto que había una pareja que llevaba solamente una cosa y les he dicho si querían pasar y entonces ya la chica se ha acercado y me ha dicho que me seguía en youtube y nadie me ha hecho mucha ilusión así que un saludo elena y eso que nada que ya me había hablado en alguna ocasión me preguntó de dónde era que por los vídeos y eso ella pensaba que éramos de la misma localidad y efectivamente pues así ha sido y nada que me hace mucha ilusión me pongo a veces un poco nerviosa porque bueno pues me cuesta no que me reconozcan así por la calle para todas aquellas que me veáis si me conocéis por nada saludarme que yo estoy encantada de hablar con vosotras acabo de llegar a mi casa ahora mismo tengo aquí todo el cargamento y me tengo que poner a grabar es la 1 y 5 ahora mismo y nada me tengo que poner el turbo porque aunque la comida la tengo hecha mi hija llega sobre la 2 menos 20 o así es que llevo bastante cargamento he ido como os he dicho a aldi y a mercadona y a la droguería lo que pasa es que lo de droguería para que no se haga tan largo el vídeo de compra lo voy a enseñar luego en el blog vale ahora me voy a poner a preparar todo lo que necesito para grabar la compra el aro de luz el trípode me voy a poner que siempre lo hago así voy sacando las cosas las desinfecto y las pongo encima de la mesa y luego ya me arrimo la mesa y ya la voy enseñando para ir dejándolas encima y luego colocarla o sea que entre desinfectar grabar que grabar solamente ya sin desinfectar se me va por casi casi una hora 45 minutos depende de lo larga que sea la compra pero desinfectar ya sabéis que lleva un buen trabajazo y nada entre unas cosas y otras pues eso que se me echa el tiempo encima cuando llegue mi hija igual la pongo en el salón y que coma allí y sigo yo grabando porque es que si no es imposible y eso que me he ido pronto pero claro como he ido de aquí para allá y había bastante gente en todos los sitios pues eso que tarda más de la cuenta y nada eso que me voy a poner al lío pero que lleva su trabajo y luego ya editar el vídeo con los precios con todo que a una se piensa que esto llega al rabo lo subo el vídeo así tal cual a youtube y nada y así en como que media hora una hora lo tengo todo hecho pero no un vídeo de compra lleva un montón de horas de trabajo ya no solamente el hecho de editar comprar que eso ya lo tenemos todas sino que cuando llegas a casa lo suyo sería desinfectar colocar y ya está pero yo aparte tengo que grabarlo y tengo que editarlo luego que es lo que más cuesta porque claro como además os pongo los precios pues uno a uno buscando en el ticket y todo pues se lleva un montón de tiempo tengo luego que revisarlo verlo ya una vez ya terminado a ver si tengo algún fallo y nada que lleva muchas horas de trabajo aunque no se vea y eso que me voy a poner ya el lío pues ya estoy aquí otra vez son las cuatro y media de la tarde acabamos de terminar de comer porque es que al final me ha pillado todo yo que lo sabía viendo la hora que era todo lo que tenía por delante de grabar de desinfectar de colocar pues ha venido mi marido a las tres y aún estaba yo aquí terminando de colocar comprar y si pone con todo patas arriba bueno os voy a enseñar como os he dicho que he estado en bruni esta mañana para ir a comprarme la cremita en la cara que no me quedaba ni gota y normalmente ya sabéis que yo siempre gasto esta de clinic pero en verde la intense es moisture surge 72 horas pero no la normal y esta vez me he comprado la intense porque estuve mirando ayer en internet y es que me noto que esto el día de tantísimo frío de viento la piel como que me pedía algo más entonces estaba hablando con la chica y le he dicho que la otra me va súper bien pero que me notaba que me falta un primer entonces me ha dicho que estaba esta que era como si dijéramos en vez de gel porque la otra como si dijéramos la textura el gel esta es en crema pero que era bastante ligerita que se absorbía muy bien pero que no me iba a notar la sensación está así como muy densa muy grasa en la piel entonces me ha animado me la he traído y voy a probarla a ver qué tal esta marcaba 36 euros pero es que son precios que en realidad no son reales porque yo nunca he pagado 36 euros siempre te dicen llevan 35 llevan 45 esta vez llevan 35 y se me ha quedado 23 con 40 y otras veces ha llevado un 45 y se me ha quedado 19 con 80 pero bueno que anda sobre los 20 20 y pocos euros pero yo la recomiendo 100% porque de verdad que van fenomenal son hipoalagénicas no irrita los ojos ni hace ningún tipo de reacción en la piel a mí me va súper bien esta lleva así la textura un poquito como más crema y la otra que os enseño otras veces es como más transparente más gel y bueno ya os contaré a ver cómo me funciona y ya una vez allí he aprovechado también para comprarme el limpiador este facial de garnier de té verde que a mí me va fenomenal vale 2,49 está súper bien pero aquí entre un y en primor y en cualquier sitio la verdad que no es caro yo normalmente lo que hago es desmaquillarme con discos de esto de algodón y agua micelar de garnier la rosa que me va súper bien y luego ya cuando me meto a la ducha me aplicó el limpiador este que hace jaboncito así con bastante espuma y me lo hago con el limpiador este facial que se carga la batería que ya os lo enseñé también en otra ocasión que va muy bien porque desincrusta toda la poca suciedad que pueda quedar después de haberte eliminado el maquillaje con el agua micelar y la verdad es que me van estas dos cosas súper bien y también he aprovechado para comprarme mi maquillaje favorito que es este de aquí lasting performance de más factor el número 109 que es natural bronce que este lo llevo gastando pero si digo 10 años a lo mejor me quedo corta muchísimo sí que es cierto que tiene bastante cobertura pero es que desde que te maquillas hasta que te lo quitas por la noche intacto de verdad que a mí me gusta muchísimo tiene eso bastante cobertura y nada estas han sido las cositas de duni y os voy a enseñar ahora lo de droguería lo de droguería no lo he metido en el vídeo de compra porque el vídeo de compra se me ha quedado súper largo como os he dicho he ido a alti y a mercadona y ya llevaba tanto y se me estaba el tiempo encima que digo bueno cogido el paquetón este grande de papel higiénico de color bar de color rosa que me ha hecho también ilusión porque como ya sabéis que el baño lo tengo ya medio medio terminado y como se ha sido en tonitos rosas que por cierto ahora os voy a enseñar el papel porque vamos estoy enamorada me encanta me gusta un montón me ha costado 2,99 el paquete de 12 rollos y creo que este perfumado no sé si lo pone por aquí aroma si yo creo que es perfumado aquí pone aroma nature 3 pero bueno que me ha hecho gracia más que nada por el tema del color de colorcitas y rosa papel de cocina que no me quedaba nada que son rollos de estos bastante grandotes y llevan así los dibujitos de limones los he comprado otras veces y van bastante bien este no sé si es 1,25 1,35 como no uno de mis detergentes favoritos es kipa loe vera que la última vez lo compré creo que fueron 5,10 ha subido un poquito 5,40 pero bueno lleva 50 lavados y está bastante bien tenía coger un par de botellas de visualizante favorito que es el de a sebi azul fresco intenso pero no estaba no quedaba y tal chica no me queda nada dice me traerán a lo largo de esta semana pero ahora mismo no me queda y como me hacía falta digo bueno pues me llevo el mimosina azul vital que creo que en alguna ocasión me había recomendado y que digo bueno pues lo pruebo el de las mamás de los azules ya sabéis que los azules entre ellos se parecen todo lo bastante y bueno huele bastante bien así que ya contaré qué tal de mitad es nonas que está también la he enseñado alguna vez en mis vídeos que sabéis que es mi favorita y estos días de tanto frío y viento las manos las tengo hechas polvo y no me quedaba me estaba poniendo otra pero noto que no me termina de nutrir la piel así que he cogido esta que va glicerinada y va fenomenal de verdad además esta me ha costado 70 centímetros de súper barata y de verdad que llevo muchísimos años gastándola me hacían falta geles y he cogido este tulipán negro que pone aquí máxima hidratación y la verdad que lo he hecho y huele bastante bien de un bolsito así muy suave y he cogido también otra botella de este de seduto español que la verdad que estas botellas están súper bien porque llevan un litro 250 esta de tulipán negro lleva bastante menos lleva 720 o sea un poco más de la mitad pero está por ejemplo de precio era 1 99 y está súper bien además que los geles estos me gustan bastante y este es de rosa mosqueta y huele muy bien también un jugador bucal de listerine mentol que la verdad es que no nos quedaba tampoco y allí pues salía de bastante más barato que si lo compras en mercadona o en carrefour este han sido 3,99 desodorante de bavaria este es de hombre este es para mi marido splash que ya se lo compré la última vez y le encantó huele a hombre recién duchado así súper limpio y vale muy bien de precio porque es unos 75 y también que no me hacía falta pero al verla en oferta yo me aprovecho la pasta dental está de flucaril que normalmente la compré la farmacia y los dos tubos me suelen costar a lo mejor sobre siete y pico ocho y pico y si está en oferta porque a veces un solo tubo de te puede costar 5 o 6 euros y aquí estaban los dos a 5 50 así que aunque tengo todavía uno ahí sin abrir de una caja de estas también que compré tengo uno en uso y otro sin abrir pero como lo he visto en oferta y normalmente allí nunca había visto la pasta está de flucaril lo he comprado y digo bueno pues la dejo ahí y ya tenemos pasta para un montón de tiempo y estas han sido mis comitas en la droguería ya sabéis que es la droguería de arcas que bueno que está aquí en algunos puntos de españa no en todo pero bueno yo siempre os digo que tiene unos precios increíbles os voy a dejar por aquí unas imágenes para que veáis un poquito como como es y Gracias por ver el video. 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 Para que marque un poco la parte de arriba y la parte de abajo. Dejadme en comentarios si os gusta. Que sé que voy a recibir de todo, pero bueno. Lo importante, como os digo, es que me guste a mí. Y a mí me super encanta. El papel de la cocina, como veis, es el mismo que el que tenía. Lo conseguí encontrar igual y nada, ya me la han puesto. Lo que pasa es que falta la cenefa, tiene que venir el pintor porque el otro día se quedó sin cola. Y me dijo, bueno, como tengo que volver cuando el carpintero te termine y todo eso. Dice, pues ya me ponía la cenefa y me hacía esto de aquí. Y veis, mirad, este era el papel que había antes, que es exactamente el mismo. Y es para la cajetilla esta de aquí arriba, que aún es atapada, la tiene luego que abrir y forrarme esto y nada, y ponérmela. Son las siete y media, ya voy a cerrar el vlog aquí porque me voy a poner ya con la rutina de baño y todo eso. Voy a hacerle de cena el lomo adobado que tengo ahí que compré otro día de la carnecería. Y nosotros vamos a cenar una ensalada César, que tengo ahí pollo asado y casi una pechuga. La haré a trocitos, se la pondré por encima, unos picatos de pan y un poquito de queso parmesano rallado por encima. Y sale una ensalada súper buena. Así que eso, que voy a despedir aquí el vlog, que espero que os haya gustado. Mando un besito muy fuerte, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!